Hola. El texto que he elegido no corresponde a los autores que yo he escrito en el libro, sin embargo, sí está incluido, es Benedetti, y como me gusta muchísimo, pues he preferido narrar, prefiero narrar eso. El texto se llama Desde los afectos, dice así. ¿Cómo hacerte saber que siempre hay tiempo? Que uno solo tiene que buscarlo, y dárselo. Que nadie establece normas, salvo la vida. Que la vida, sin ciertas normas, pierde forma. Que la forma no se pierde con abrirnos. Que abrirnos no es amar indiscriminadamente. Que no está prohibido amar. Que también se puede odiar. Que el odio y el amor son afectos. Que la agresión, porque sí, hiere mucho. Que las heridas se cierran. Que las puertas nunca deben cerrarse. Que la mayor puerta es el afecto. Que los afectos nos definen. Que definirse no es remar contra la corriente. Que no, cuanto más fuerte se hace el trazo, más se dibuja. Que buscar un equilibrio no implica ser tibio. Que negar palabras implica abrir distancias. Que encontrarse. Que encontrarse es muy hermoso. Que el sexo forma parte de la vida. Que la vida parte del sexo. Que el porqué de los niños tiene un porqué. Que querer saber de alguien no es solo curiosidad. Que para saber todo de todos es curiosidad malsana. Que nunca está de más agradecer. Que la autodeterminación no implica hacer las cosas solo. Que nadie quiere estar solo. Que para no estar solo hay que dar. Que para dar, debimos recibir antes. Que para que nos den, también hay que saber cómo pedir. Que saber pedir no es regalarse. Que regalarse en definitiva es no quererse. Que para que nos quieran, hay que ayudar. Que ayudar es poder alentar y apoyar. Que adular no es ayudar. Que adular es tan pernicioso como dar vuelta a la cara. Que las cosas cara a cara son honestas. Que nadie es honesto porque nos roba. Que el que roba no es ladrón por placer. Que cuando no hay placer en las cosas, no se está viviendo. Que para sentir la vida, no hay que olvidarse que existe la muerte. Que se puede estar muerta. Que se puede estar muerta en vida. Que se siente con el cuerpo y la mente. Que con los oídos se escucha. Que cuesta ser sensible y no herirse. Que herirse no significa desangrarse. Que para que no nos hieran, levantamos muros. Que casi todos somos albañiles de muros. Que sería mejor construir puentes que sobre ellos se va a la otra orilla y se vuelven. Que volver no significa retroceder. Que retroceder puede ser también avanzar. Que no, por mucho avanzar, se amanece más cerca del sol. ¿Cómo hacerte saber que nadie establece normas salvo la vida? Gracias. 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 Gracias.